Vamos para el malecón ahora, porque el malecón es el domingo, eso hay que verlo. Vamos para allá, a buscar a los muchachos en el foro. ¡Mira, mi hijito, mi toalla! ¡Ah, mira! ¡Mira qué herida, vale! ¡Dale unos fondos ahí aquí! ¡Ahí! ¡Qué modelo! ¡Mira, mi hijito, mi toalla! ¡Es un cachita, viste! ¿Eh? ¡Cachita! ¡Está bien, está bien! ¡Ahora los barbares, todos llamemos! ¡Pusamos que viene a observar el foro! ¡Sí, pusamos que viene a observar el foro! ¡Pusamos que viene a observar el foro! ¡Sí, pusamos que viene a observar el foro! ¿Qué? ¿Cuándo se va a la vacía de todo el foro? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡La tolita! ¿Por la mañana? ¡Sí! ¡Ahora empezamos la mañana! ¡Ahora que llega el cemento! ¿ tono cereal? ¡Hero de 92, ¿所ы? ¡Ya llegaron ayer! ¡Sí! ¡Ya llegaron ayer al puerto de San Terno de gordo! ¡Usted tiene que tenerlos también, eh! El que fue tu amante, su sangre mujer y mi pies odorante Ese mal marazón ha quedado con sol Se ha fallido la banda de mi tocador Me dañó la rata y el ser Y aunque en la frente me salgan puernos que no quieren Por favor, que no me quedes con lo que te sientes Si te atrasé Y le corte las demas' Eso que le sobra a ella ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me parece irresistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo siempre comienza Cuando Felinito venga aquí, que no deje de ir al sitio ¡Vamos! ¡Mira quién está allí! ¡Vamos para el güero! ¿Qué hacen? ¡Ey! ¡Dos! ¡Mejor! ¡Dos! ¡Con todos! ¡Vamos, Gilea! ¡Dómero! ¿Ya? ¿Qué será lo que quiere esa mujer? ¿Qué será lo que quiere esa mujer? ¡No es cosa mía, de verdad! Esa negrita que linda, mira, eso. Yo creo que es que de... Mira, mira, a ver si lo veo. Te voy a esperar, me tengo. El calor, el motor, el calor. Tu me haces falta, si tengo amores te viro. Tu me haces falta, es el momento en que me contigo. Tu me haces tanta falta, me lo he... Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. No sabía. Oh my God. No sabía, nada. ¿Qué dice eso? Oh, no, 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 no. Me haces falta, si las noches no son fantasmas, no son castigo. Aquí los fuegos donde están. Tanto, un plato. Ahí, ¿qué pasa? 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 Mira. Dos de diez mil. Dos de diez mil. Ve, ahí está. Esto es para cantar. Ve. 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 Esos son. Esos son. Aquí hay diez mil. Dos de diez mil. Ese, este, este. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay quinientos mil. Ya, el último, el último le sale primero. Otro de quinientos mil. Aquí uno de quinientos. Aquí hay uno de diez mil y van dos. Van dos de diez mil. Uno de quinientos. Uno de... Pero, esperate, para que la cámara lo vea, mira. Y se saca ese, se queda aquí en el alto de mil. Mira. Hay dos de diez mil. ¿Qué? Uno de quinientos. Uno de... Espera. Uno de dos mil quinientos. Y uno de diez. ¿Qué? Vamos al último, el último. Vamos para... Vamos para el último tiene. Descubre. Aparecí dos. Aparecí un cinco. Sí, ¿y yo ya? ¿Qué? ¿Qué? ¡Jajajajajajajaja! ¿Qué? ¡Jajajajajajaja! No te cuida esto. Toma, vete de ahí. Rapa y gana. Esto es Rapa y gana. Que te voy a sacar. Rapa y gana. Coño. ¿Está asustado, fracatalero? ¿Está asustado? Es 10, 100 todavía. 10 pesos, dámelo así. Dámelo así. Montadero, espérate.